Pedimos al ciudadano Ignacio Armario Barriquete, al dirigente estatal del Partido de Baja California, Mario Fabiola Díaz, y al representante Salvador Gutiérrez Morillo, para hacer entrega de la solicitud de reposición. Muy buenas tardes, hago entrega de documentos en términos de la legislación electoral del Estado de Baja California, de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, por conducto del señor presidente del Partido de Baja California, quien firma al cárcel, señor consejero presidente, recibe usted. Gracias.